Exploremos algunas situaciones para ayudar a comparar las opciones de su plan de salud de UMP y los costos compartidos al ver a proveedores de la red. Nuestro primer empleado es soltero y tiene pocas necesidades de atención médica. El plan UMP Select es adecuado por su prima mensual más baja y un deducible anual de $750 para cobertura individual. El incentivo de bienestar de $125 si se ganó en el año del plan anterior reduce el deducible a $625. Los suscriptores elegibles pueden ganar el incentivo completando la evaluación de bienestar de Smart Health y realizando un seguimiento de actividades saludables. Una vez que se alcanza el deducible, el coseguro es el 20% del monto permitido para la mayoría de los servicios cubiertos en los proveedores preferidos. Es decir, la parte de los costos que el empleado tiene de los costos por cualquier atención necesaria más allá de los servicios preventivos sin costo que cubren todos los planes UMP. El límite anual de gastos médicos de desembolso directo es de $3,500 para un solo empleado. ¿Pero qué sucede con los medicamentos recetados? El plan UMP Select tiene un deducible anual de $250 de medicamentos recetados para cobertura individual. Este deducible no se aplica para algunos medicamentos. Una vez que se alcance el deducible, el empleado pagará un monto de coseguro que se determina según el nivel del medicamento. Para medicamentos con receta de nivel Value y nivel 1, el deducible no se aplica. Y hay un límite de desembolso directo separado de $2,000 para medicamentos recetados cubiertos. Veamos el próximo plan. UMP Classic, con un empleado que tiene una familia en crecimiento. Esperan un segundo hijo pronto. Si está interesado en la versión Medicare de este plan, vea su video de descripción general o visite ArrayRxSolutions.com diagonal UMP. El plan UMP Classic tiene una prima más alta que las otras opciones de plan, pero ofrece un deducible anual más bajo, que es de $750 para una familia y solo $625 con el incentivo de bienestar Smart Health si se ganó durante el año del plan anterior. Eso apela a nuestro comprador, cuya familia necesitará mucha atención el próximo año. Después de pagar el deducible del año, un 15% de coseguro aplicará para la mayoría de los servicios cubiertos en proveedores preferidos y lo máximo que la familia pagará de su bolsillo durante el año por la atención médica cubierta es $4,000. UMP Classic también tiene un deducible anual por separado de medicamentos recetados de $300 para una familia. Este deducible no se aplica para algunos medicamentos. Una vez que se alcance el deducible, el empleado pagará un monto de coseguro, que se determina según el nivel del medicamento. Para medicamentos con receta del nivel Value y nivel 1, el deducible no se aplica. Y hay un límite de desembolso directo separado por familia de $4,000 para medicamentos recetados cubiertos para el año. Es hora de explorar el próximo plan con un empleado que está a solo unos cuantos años de la elegibilidad de Medicare. Este plan de deducible alto y con prima más baja se combina con una cuenta de ahorros de salud con ventaja fiscal, o HSA. El empleado puede aportar dólares antes de impuestos a su HSA y usar la tarjeta de débito de su cuenta para pagar servicios calificados que normalmente no están cubiertos por el seguro, como LASIK. Los suscriptores de 55 años o más pueden contribuir con hasta $1,000 más por año. Los fondos no gastados se acumulan año a año y están disponibles para su uso incluso después de la jubilación. Su empleador también contribuirá a la HSA del empleado, la cual puede ayudar a pagar el deducible para los gastos de atención médica calificados. El incentivo de bienestar Smart Health de $125, si se obtiene en el año anterior, también será depositado en la HSA del empleado. El empleado paga todos los servicios médicos y medicamentos con receta cubiertos hasta que se alcance el deducible, con excepción de los servicios de atención preventiva cubiertos de un proveedor de la red. El empleado paga cero dólares por esos servicios, ya sea que se haya alcanzado o no el deducible. Después de pagar su deducible, el empleado paga el 15% del monto permitido para la mayoría de los servicios cubiertos, incluyendo medicamentos recetados en farmacias de la red. Lo máximo que un empleado pagará de su bolsillo durante el año es $4,200 para un plan individual o bien $8,400 para una familia. Nuestro último empleado está interesado en UMP+, que ofrece una experiencia de atención coordinada donde los médicos trabajan estrechamente juntos dentro de su red concentrada. Existen dos redes disponibles para empleados que viven en ciertos condados de Washington. La red de alto valor de Puget Sound incluye proveedores de la red e instalaciones de Virginia Mason Franciscan Health, Eastside Health Network, además de The Ebert Clinic y The Poly Clinic, parte de OptumCare Washington, y otras grandes organizaciones de salud. La red UW Medicine Accountable Care Network incluye proveedores e instalaciones de la red de UW Medicine, Multicare, Skagit, Regional Health y otras organizaciones de salud grandes. UMP Plus ofrece atención coordinada a una prima más baja, con atención primaria y visitas de naturopatía sin costo, incluyendo algunas opciones de telesalud de atención primaria cuando visita a un proveedor de la red. UMP Plus tiene el deducible médico anual más bajo. Si el suscriptor obtiene el incentivo de bienestar Smart Health durante el año anterior, entonces su deducible individual es cero y su deducible familiar baja a $250. No hay deducible anual por separado de medicamentos recetados, lo cual le ahorra dinero. El coseguro médico es el 15% del monto permitido para consultas de especialistas, de salud mental y de atención de urgencia no proporcionadas por el proveedor de atención primaria. El coseguro de los medicamentos recetados se determina por el nivel de medicamento de un medicamento. El límite anual de gastos médicos de desembolso directo es de $2,000 para una persona y $4,000 para la cobertura familiar. El plan tiene un límite de gastos de desembolso directo anual por separado para medicamentos recetados, $2,000 para una persona y $4,000 para una familia. Ahora ha visto todos los planes de la UMP disponibles junto con situaciones para ayudarle a determinar el mejor plan que se ajuste a sus necesidades. Aquí hay un vistazo en paralelo a los costos compartidos del plan para una comparación sencilla. Y aquí hay una comparación de las primas para cada opción del plan. ¿Está listo para obtener más información sobre las opciones del plan de salud de UMP? Revise estos videos o vaya a ump.regions.com.peb.